Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. Nos quejamos de que somos pobres, nos quejamos de que no tenemos dinero, nos quejamos de que no tenemos trabajo, nos quejamos de que Dios se ha olvidado, que necesitamos. Pero pregunto, mi hermano, ¿sabías que, aunque no tienes el dinero en la mano, eres rico? No, eres millonario, porque tus riquezas no son las que conserva la bóveda de un banco. Tus riquezas no se miden por lo que tienes en tu tarjeta. Tus riquezas no se miden por lo que tienes en el bolsillo. Tus riquezas no se miden por lo que otros puedan ver. Si una buena casa, un buen carro, o un buen reloj, o una buena ropa. Tu riqueza se miden porque Dios te prometió que Él, que sus tesoros, sus tesoros, su buen tesoro, es tuyo, está a tu disposición. Esto es lo que dice Deuteronomio 28, 12, donde nos dice, te abrirá, escúchame bien, mi hermano, te abrirá Jehová su buen tesoro. Coma, el cielo. ¿Dónde está el tesoro de Dios? El cielo. Dios promete en este texto, abrir el cielo para sus hijos. Te abrirá su buen tesoro. Oh, querido hermano, ¿cuántos han puesto sus tesoros en un banco? Pero ese banco quiebra, y lo pierden todo. Todo se esfuma. Pero qué bueno que, qué bueno es saber que el tesoro mío no está aquí. Lo que Dios tiene para mí no está en este mundo. Aquí solamente estamos de paso. Aquí solamente estamos pasándonos unos días cortos y breves. El tesoro de los hijos de Dios está en el cielo. Y sigue el texto, para enviar la lluvia a tu tierra y en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y el texto concluye diciendo, Prestarás a muchas, no personas, no tribus, no culturas, no, a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Eres una persona rica, porque eres hijo del rey de reyes y señor de señores. Que Dios abra los tesoros del cielo y bendiga y prospere tu tierra con su lluvia. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.